Yo, si tienes dudas, si lo intentes No soy un juguete, me ando en el vide porque hay rayas en el balde Ando en acción perdida, tú y tus cursilerías Lo mío es amor crudo, pero tú no lo querías Demasiado tarde para estar conmigo, ¿sabes? Demasiado listo para ser tu amigo, ¿no te jode? Cuchillas de afeitar, de un uso alternativo Te mereces látigo en el culo, creo, ¿sabes lo que digo? Yo lo siento, el tiempo no perdona Si sigo sangrando acabaréis viajando en góndola De brillos rojos, paredes desconchadas Quítame la costra de mi estigma con espátula, va Yo soy un crápula, un jodido drácula Escuchar un tema cuyo es mucho peor, te destaca El rap lo represento yo, el que yo quiera Me grabo un tema al año, tal vez dos, si es mi cierto coño Estoy ahí fuera, produzco a los mejores Me importa una mierda tu rollo de colorines Con la droga metida a los calcetines Y una pena que me pesa porque esa ya no viene primo Pánico en el túnel, diciembre Dicen que lo dieron con cuchillos aquel martes Yo no sé nada, prefiero dormir tranquilo, va Aunque mire para atrás en el pasillo Yo no sé nada, prefiero dormir Primo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!